Listo, estoy grabando la clase. Bienvenidos a computación 325-A. Ya vamos en esa clase ya porque estamos todos los días, estoy pasando una cantidad de materia increíble. Entonces, hoy día, queridos amigos, compañeros, colegas, contratulios, co-invitados, etc. ¿Qué más puedo decir, Maquita? Co-gestores de la actividad, ¿cierto? ¿Tenía algún otro nombre, Seba? ¡Colega! 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 Bueno, bueno, colega. ¡Colega! Ok. Hoy día vamos a hacer computación y estamos viendo los mails. La clase pasada, que teníamos que hacer computación, administración, administración y computación, yo les estaba enseñando a ocupar los contactos. ¿Cierto? Ya. ¿Están todos de acuerdo? Hagan con las manitos así, si están de acuerdo, porque no los veo, po. ¿No? Ya. Voy a sacarlos a todos, primero hablar con mi iglesia y escucharlos, que estar así sin escucharlos. Así que, el Aníbal sigue en silencio, voy a intentar prenderlos. Y les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Entonces, es bonita la conciencia del SEBA. Entonces voy a agrandar la imagen, para que todo gracia... Vale. Ya, ahí está. Entonces. ¿Dónde se cerrará llegatica? ¿Está listo? ¿Dónde se cerrará llegatica? Sí. Ya, aprieta. Aprieta donde están contactos. Llega a contactos. ¿Contactos? Contactos, sí. Todo apunte donde hay que apretar para llegar a contactos. Los nueve cuadraditos. Los nueve cuadraditos. Aprieta, lobo. Ya la... Está en paciencia, po. Con una vez basta. ¿Dónde está el... La cama? Ya. El problema es que aquí... Sí. El problema es que ahora no hay contactos. ¿Ven? Los contactos están escondidos. Macarena, ¿dónde están los contactos? Macarena, ¿me escucha? Tengo problema de señal. Espérense un segundo. No me colguen. No se vaya a caer esta cosa. Jesús se fue. No, estoy aquí. La Jesús... Yo volví. Es que tenía problemas de internet. Así que ahora ya volví. ¡Uf! Me cansé. Ya. Volvamos al tema. Entonces, yo les estaba explicando que los contactos están por acá escondidos. ¿Dónde? Que están los cuadraditos donde nos vemos todos, po. Por eso, pues, se esconden. Entonces, yo voy a apretar el cuadradito porque ustedes no pueden. Y voy a bajar hasta donde dice contactos. ¿Cómo se hace, Felipe? ¿Estás haciendo clic? No, nada, Belu. Simplemente haciendo clic. Miren. ¿Ahora sí se ven los contactos? Sí. ¿Sí se ven todos? Sí. ¿Llamemos a alguien para molestar? Sí. Ya. Ya. ¿Llamemos a alguien y digámosle? Es la compañía telefónica. Le vamos a cortar el teléfono por falta de pago. A ver qué dice. Ya. A uno al azar nomás. Ya. Entonces. A uno al azar. A lo mejor no lo hagamos porque no es bueno. Además, yo ando. Ah, se me acabó la urea. La mina se borró la urea. Ya. Entonces, chiquillos. ¿Yo tengo a la Vale Pesino aquí en mi listado? Sí. ¿Están seguros? Veamos. Para saberlo, yo tengo que apretar el botón que se llama buscar. Muy bien, Belu. Voy a poner Vale, porque no sé cómo la ubiqué. ¿Está la Vale Pesino ahí en el listado? Sí. ¿Vale? ¿Está ahí en el listado? ¿Vale? Sí. Puse una foto de la Vale. No, ahí está la Vale moviéndose. ¿Está la Vale en el listado? Sí. La primera. La primera, ¿cierto? Voy a hacer un clic. Ahí está la Vale Pesino. Y miren, me aparecen todos los mails que hemos hablado con la Vale Pesino. ¿Qué les parece? A ver, todos, todos, todos. ¡Qué robes! Estamos acá. Aquí abajito. Están todos los mails que yo le he mandado a la Vale Pesino alguna vez. ¿Los ven? Sí. Sí. Ya. Entonces, para mí, el problema con la Vale Pesino es que yo no sé el teléfono de la Vale Pesino. Entonces, fíjense que debajo de las caritas... ¿Ah? ¿Qué, Belú? Pero usted era Valentina, no me do. ¿La Valentina Pesino? Claro, falta el número, entonces voy a apretar aquí el lápiz. El lápiz es un símbolo universal, que se lo voy a dibujar ahora, es un símbolo universal de edición. Seba, ¿qué significa editar? Editar imagen. Claro, ¿qué significa editar imagen, editar contacto, editar documento? ¿Qué significa la palabra editar? Universal. Es una palabra universal. Muy bien, Belú. Una palabra universal. ¿Qué cosa? ¿Cambiar? ¿Cambiar? Cambiar, cambiar, exacto. La palabra editar siempre significa que voy a cambiar algo. ¿Perfecto? Entonces, ¿en dónde yo ubico, de dónde ubico a la Vale Pesino yo? No, no puedo. No, pues primero ¿dónde yo lo ubico? En presa. Ya, pero ¿en dónde? ¿En qué empresa vale? ¿En dónde nos conocemos? Casa Calu. Casa. Casa Calu. Calu, de ahí nos conocemos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué qué puesto tiene, mira, ahí está el Luca. Salud. Ah, sí, ahí está el Luca. ¿Qué puesto tiene la Vale Pesino en Casa Calu? ¿Qué hace la Casa Calu la Vale Pesino? Trabaja. ¿Cómo que trabaja? ¿Qué hace la, 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 la Vale, a veces trabaja así. ¿Qué hace la Vale Pesino principalmente en Casa Calu? Es alumna. Es alumna, ¿cierto? Es tu. Alumna de Casa Calu. Perfecto. Y ahora viene la pregunta difícil. Señorita Vale, ¿me da su teléfono? Si no se lo sabe, no me lo da nomás. Si no quiere, no me lo da. Me dice un no rotundo. No tengo. No hay problema. Vale, ¿me da ahí tu teléfono? No. Dime que no, no me pusiera, así de fácil. Cinco, seis. Cinco, seis. ¿Ya? ¿Quién se hace? No, pues tiene que ser la Vale. Vale, estamos todos esperando tu número. ¿Cómo es? ¿Nueve? Nueve. ¿Más qué pone? Ah, ya está puesto, ya les voy a explicar eso. Primero que me dé el teléfono. ¿Quieres que lo busque yo? Ah, yo tampoco lo tengo, porque por algo te lo estoy pidiendo. Eso está complicado. ¿Alguien se sabe el teléfono de la Vale? Espera un poquito, yo voy a buscar. Ya, búscalo, yo voy a saberlo. Espérate, que el Mati te va a ayudar. Bailemos, mientras tanto. chucho, guacho, chucho, guacho, chucho, guagua, guagua. Cinco, seis, nueve. Cinco, nueve, ya. O treinta y cuatro, cuarenta y uno. Ya. Ocho, Nueve. No. Uno, No, ese no es. Ese no es. Ese no es. Sobre un número, sobre un número. Nueve y ocho. Nueve ocho y cuatro, cuarenta y uno, ese no es. Nueve y cero cuatro. Ese no es, Mati. Vuelve, porque hasta ahí estoy bien. Ocho, cuatro, 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 otro. Once. Once, ya. Nueve y cero cuatro. Son muchos números, po. Ese no es. Me sobre el ocho. Revísenlo otra vez. No puede ser. Ese no es. Miren, voy a borrar el nueve y cincuenta y seis, porque ese ya está aquí en Chile. ochenta y cuatro, nueve. Ocho y cuatro, once. Ocho y cuatro, Ya, ahí estamos mejor. Ocho y cuatro, once. ¿Ya? Nueve y nueve. Nueve y nueve. Solo cuatro. Ahí está, perfecto. Ahí tengo el número, la vale, por fin. y un aplauso para mí. Para todos los que cooperaron. Gracias, Mati, gracias. Entonces, como verán, gracias, es necesario el apoyo. Entonces, como verán, abajo a la derecha, ¿qué dice? La maquita, ¿dónde estás? ¿Usted me juega la maquita? ¿Usted me juega la maquita? Ya. Guardar, ¿cierto? Cuando yo guarde, todos esos nuevos datos van a quedar reservados de la Vale Pesino. Miren, ¿sabían que quedó al lado del teléfono ahora? Sí. Y ahora yo ya sé el teléfono de la Vale, entonces yo cada vez que tenga algún problema, puedo ir y editar el teléfono. En cambio, por ejemplo, al CEBA... ¿Sí, Mati? ¿Por qué no llamo a la Valentina? ¿Desde ahí va a ser el número? Vale, te voy a llamar. Claro, está medio insistente, así que voy a llamar. Ajá, más 56, 9, vale, vale vecino, ahí está, 9, 8, 4, 11, 9, 9, 0, 4. No, dice que el teléfono no se encuentra disponible. Yo creo que el teléfono está mal, Mati. Sí, amigo. Agreguemos el tuyo ahora. No, hay más... Tepo, pero... Ya. 56, 9, 8, 4, 1, 1, 9, 9, 0. No, mandame un amor. Corto. Mándame un whatsapp, por favor. Más rápido. Espera. ¿Te estás llamando? Soy yo. No contesté, Vale. Vale, no contesté, soy yo. Me contestó. Ahora sí, lo anote bien. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, buenas tardes. Soy de la compañía telefónica y quiero avisarle que su teléfono ha sido confirmado. Soy yo, Felipe Tapia, Vale. Estoy confirmando tu número. Vuelve al computador. La compañía telefónica. Saloso. Ya. Ok, bien, ¿ven? Se agregó el teléfono y quedó listo. ¿Ya? Sonó, contestó y todo lo demás. Ahora, ¿cómo se agrega un teléfono nuevo? Belu, ¿cómo se agrega un teléfono nuevo? ¿Qué hay que apretar? Con las manos. Acá. Crear contacto. Acá. Fíjense que esta cruz de colores es la misma de crear nuevo mail. Ahí llegó otra vez la... Espérenme que estoy agregando a la Maca. ¿Y el alto? Hola, Maca, volviste. Estamos bailando, vale, mientras tú llegabas ahí desde el teléfono. ¿Viste? Ya te tengo agregada en mi lista de contacto. ¿Ya? Ya de contacto. Ya, hay que dar contacto. ¿Qué pasó aquí? No me veo, pero... ¿Cómo arreglo la pantalla? Espérate. Yo te estoy viendo. Gloria, yo no lo veo. Espérate. Ah, no, porque estáis viendo mi pantalla. Está bien. Ah, ya está bien. Ya. Ya. Vamos a ver para que ahora sí nos ve. Ahí sí. Ya, ok. Ya. Ahí. ¿Cómo estáis, Maquita? Qué bueno. Ya. Entonces, crear un contacto, ¿cierto? Y aquí Belu me tiene que dar su nombre. Doña Belén. ¿Cuál es su apellido, señorita Belén? Doce. ¿Cómo que doce? ¿Cómo que doce? S-O. Doce es un número. ¿Ah, sí? S-O-S-S-I. ¿Jesús, me ayudáis con el apellido? Bueno, estoy escuchando bien. Eso. Mientras tanto, voy a ponerte en casa, Calus, ¿ya? Ahí me lo está mandando la Jesús. No, no, me lo está mandando la Jesús. No, miren lo que está ahí. Va. Espérense. Ahora sí. Va. Ya. Alumna. Rosy. Su correo mail, señorita. Ahí la Jesús me lo debería mandar. Dijo Belén, Rosy. Rosy. Rosy, eso era. Rosy. Así, Belén, ¿cierto? No, Rosy, no es, parece que con ese, ese o no. A ver. ¿Quién es el profe aquí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Es lo que yo estoy bien? ¿Tú? Bien. ¿Viste? Yo sabía. Ya, ¿en qué país vive, señorita Belén Rosy? Argentina. Argentina. La República Popular de Argentina. No, lo dije pésimo, pero intenta ser mío por eso. Ya, eh, su número de teléfono, señorita Belén. ¿El número? Sí. Ay, pedáclavo. Ya, búscalo. Báilemos mientras tanto. Nadie quiere bailar conmigo. Están todos serios. Para bailar, si uno se levanta la manita, ahí hay un WhatsApp, espérate. Ahí me lo están mandando. Acá, cinco, cuatro. Ah, es con S. ¿Bes? El César Araya Gatica tenía razón. Es con doble S. Ya. Eh, ya Belén. Cuatro. Cero cuatro. Nueve. Ya. Nueve. ¿Eh? Y ve. Once, once, cato y cuesto, cinco, ocho, cero, cero, No puede ser tan largo. ¿Dónde me perdías? Tiene mi novio, pero fue fin. Vuelve, vuelve a decírmelo desde el principio. No, así no es Viste que no es así 0.54, eso estamos seguros, ¿cierto? Ahí me están ayudando Ahí está, gracias Gracias Jesús Ahí está bien, ya Ahí está bien Ya Te compasó Listo, entonces Es una buena amiga mía ¿Ya? Como verán, aquí en notas Se puede escribir lo que yo quiera sobre la persona Que estoy registrando Ahora Yo puedo crear una etiqueta ¿Ven que aquí dice 100 etiquetas? Etiqueta es como grupos Para poder identificar a cierto grupo de personas y hacer grupos Entonces yo puedo poner aquí Miren que tengo aquí, ¿qué dice ahí? Casa Carlos Entonces yo puedo agregar a la casa Carlos ¿Ven? Entonces ahora yo sé Que la Velo Está en la casa Carlos ¿Qué les parece? ¿Ya? Y así se van haciendo todos los contactos ¿Cómo se termina todo, Seba? ¿Dónde tengo que apretar para terminar todo? Eh, eh, eh No, guardar, corta, guardar Seguro ve lo que tú no te llamas y Seba Pero sí Hay que apretar guardar ¿En dónde está Seba el guardar? Búscalo En la pantalla tiene que ver ¿Hola, Seba? ¿Cómo estoy? Abajo a la derecha ¿Puede que? ¿Puede que? ¿Puede que? ¿Puede que está cuadrado? ¿Puede que está cuadrado? No, no No hay que apretar guardar La palabra guardar ¿Lo ves, Seba? Si lo estás viendo en el celular se ve muy chiquitito Pero acá abajo a la derecha Se ve guardar ¿Lo ves? No Maquita, ¿lo viste? Sí Ya, voy a apretar a guardar, Seba Ya Acá donde es ¿Ven? Y ahora Ya la Belu La señorita Belenrosi Está agregada dentro de mi lista de contactos ¿Ya? ¿Vamos a mirarte aquí? Guardar ¿Se está entendiendo? Voy a salirme para mirarlo a los ojos Porque me gusta mirarlo a los ojos Espérate un poquito Ya Entonces Lo que nosotros estamos haciendo Es aprender a guardar contactos Y aquí lo más importante que hemos aprendido Es el más ¿Qué significa el más, César Araya Gatica? ¿El más? ¿Y Belu? Mati, ¿qué significa el más? Por favor No Casi, estuviste así de cerquita Pero no No significa El más estoy diciendo No el voto guardado El más se fija ¿Qué significa el más? Vecino Sí, pues Eso significa Bel, vale ¿Qué significa el más? El más Cada vez que yo veo un más ¿Qué significa el más? Vecino Aníbal, ¿qué significa el más? Agregar una persona Agregar una persona Con voz de niñito Agregar Agregar Siempre el más significa agregar algo Si estamos en contacto Agregamos una persona Si estamos en mail ¿Qué agregamos, Maquita? No, no Que da persona En los datos de la persona No, pero si estamos en el mail Maquita ¿Qué significa apretar el más en Gmail? Que vas a hacer un nuevo Persona No En el mail Un nuevo mail Muy bien, Maquita Cada vez que yo aprieto el más Se agrega algo nuevo Entonces, si estoy en contacto Agrego una persona Si estoy en el mail ¿Qué agrego, Vale? Estoy de nuevo ¿Hago un nuevo mail, po? Un nuevo mail ¿Cierto? Y así Cada vez que yo vea el más Yo siempre voy a tener, Seba Algo nuevo Que voy a ir agregando ¿Ya? Entonces yo siempre Cuando estoy en cualquier página Busco dónde están los más Si hay un más Se pueden agregar más cosas El otro símbolo Que se parece al más Para agregar cosas Se llama los tres puntitos Menos ¡Ah! ¡No! No, el menos se contrae Entonces El más Sirve para agregar cosas Y los tres puntitos también Miren, déjenme mostrárselo Voy a mostrárselo ¿Están viendo? Mi teléfono Android Ustedes saben Tengo un Android Sí Ya, voy a ir al mail Android ¿Ya? ¿Ven mi teléfono Android Y mi mail? Sí Aquí para hacer un nuevo mail No hay un más ¿Qué hay? Un lápiz ¿Hay un qué? Un lápiz Un lápiz Con el lápiz Yo puedo crear un nuevo mail ¿Se fijan? Con el lápiz Yo puedo crear un nuevo mail En el teléfono Es diferente ¿Ya? Déjenme Oye Felipe ¿Ah? ¿Pero qué significa Promociones? Es publicidad Ah ¿Publicidad? Cada vez que dice promociones Es publicidad Estoy salvando mi teléfono Parece que se murió Voy a volver a mi mail ¿Me están viendo? Sí Sí ¿Y ahora? Espérense que tengo que cancelar esto Se cayó ¿Qué pasó? Ahí está Espérense 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 No se ve nada Y no se ve nada Porque mi teléfono se murió Espérense que estoy pegado No veo Sí, yo sé Estoy pegado Está pegado ¿Y ahora me ven? ¿Ven mi computador? Sí Sí, ya Porque no voy a poder volver ¿Se escucha, Seba? Sí Ya Volví a la pantalla Principal Entonces Otra de las cosas Que yo puedo hacer Y yo puedo ir agregando Es en YouTube Esto solo para que vean Cómo se van agregando las cosas Si el más significa agregar cosas ¿Cómo yo puedo agregar un vídeo? Vídeo en YouTube ¿Dónde está el más acá? Un chocolate que les va a llevar Jesús mañana Al que me diga dónde está el más con el Un chocolate ¿Dónde está el más? ¿Dónde está? Te dije que aparece un lápiz en vez del más No, pero aquí aparece un más ¿Dónde tengo que apretar para subir un vídeo? Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¿Dónde está el YouTube? ¿Dónde está el YouTube? Al lado de YouTube No No, al lado de YouTube no aparece Está tibidita ¿Cómo es el dibujo? A ver, ¿cómo es, Belu? ¿Cómo es? Es línea Línea No, no Es un símbolo súper específico ¿Lo ven? Es chiquitito Acá ¿Dónde? Pues muéstrame el dibujo ¿Cómo es el dibujo? Aníbal, ¿lo viste? Este No, porque yo no puedo ver tu dedo Pues, Belu Tenés que decirme cómo es el dibujo No sé A ver, te voy a Te voy a Te voy a dar el control del Del teléfono O sea, del computador Ya Hazle un clic a lo que tú dices que es Hazle un clic a lo que tú dices que es ¿Qué es? Hazle un clic, pues Tienes que apretarlo Si la chuntaste Yo te di control, así que debería ir a verlo No No es eso No es ese Ya, ¿perdieron el chocolate? A ver, baja No, pues está ahí arriba De hecho, se mantiene arriba Se mantiene Sí, señor Se mantiene Sí, señor Espera Aunque yo lo baje, lo cubra, se mantiene Espera Ya, ríndanse Puedo, puedo minimizar Los cuadraditos Donde lo estoy viendo Sí, po Ah, querí buscarlo directamente en YouTube Sí Tamposillo Sí Espérense Está haciendo dos lados Sí, ya lo arreglé Ya lo arreglé Ya está listo Necesito el teléfono para poder conectarme Espérense Ya, ¿me están viendo otra vez? Sí Ya Tienen que buscar una cámara de teléfono Con un triángulo Y un más en el medio Sean observadores Van a ver que está Todos perdieron el chocolate Lo siento Miren, otra vez A ver si la Jesús lo ve Mendeño tampoco sabe la Jesús Veamos si la Jesús lo ve ¿Dónde está el más? Es un cuadradito Con un más encima Con un triángulo ¡Ay, lo vi! ¿Lo viste? ¡Acá! ¡Ay! 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 ¡Acá! ¡Acá lo tengo! No, 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 no Nada de chocolate, señores Ustedes me están pidiendo un chocolate Que ya perdieron Yo les dije Ya lo habían perdido Entonces, ahí está ¿Qué aparece cuando me pongo encima? ¿Qué dice ahí en el cuadradito? ¡Ah! ¿Qué dice? Quedó Con todo Crear 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 video Pues en este caso Crear video Siempre hay un más ¿Qué dice ahí? Ahí dice Pues crear, ¿viste? Sí Entonces Siempre Siempre Hay un ¿Ven, Belú? No, si ya perdieron ¿Pono click? No, ya no Espera Déjame hacer tu control Ya No me quedé con ganas De comer chocolate La vida es difícil No siempre se gana Si eso es lo lindo Del aprendizaje Oye, ¿y el Mati se fue? Yo gané No lo veo Yo tampoco Está aburrido Pues Ya Entonces Si yo aprieto acá Inmediatamente me aparece Subir video Subir video Subir video Ahí está Subir video ¿Ya? Entonces Si ustedes se fijan Ahí está Subir video ¿Ven? Y ahí está ¿Qué les parece? Es muy fácil ¿Ven? Cuando nosotros Conocemos los símbolos Eso se llama Iconografía Yo puedo llegar A muchos más resultados ¿Alguien me está escuchando? Sí ¿Cómo se llama Este principio computacional Que nadie sabe? Sí Iconografía ¿Qué significa público? Ah, que todos lo pueden ver ¿Cómo se llama la palabra Velo que acabo de enseñar Con mucho esfuerzo? Iconografía Dígalo usted, Maquita Iconografía ¿Estás comiendo chocolate? ¿Te pillé? ¿Estás comiendo chocolate? La vaca Eh Vale Dígame ¿Cómo se llama la palabra? Iconografía Ya O sea, quiere decir Que nosotros estudiamos Los íconos Y el ícono del más Siempre significa Más cosas También significa E igual Que los tres puntos Los tres puntos También significan No te estiré en clase Ya Entonces Miren todos los videos Es que subió ¿Se ve? Sí Ay, subió mucho Sí, pues subió un montón de videos Así que He estado muy prolífico esta semana Oye, todavía Cuando termino las clases Todavía no puedo encontrar Donde se guardan las grabaciones Primero yo no te he visto grabando Así que yo creo que Todavía tú no encontrías El botón para grabar Sí, pero sí Lo encontré Sale un círculo Sí, pero el círculo que ves Es el círculo mío Que está al lado de Felipe Tapia Hay un círculo rojo Es en mi grabación Donde sale compartir pantalla Sale un círculo al lado ¿Y lo apretaste? Sí, pues lo aprieto Y me sale Solicite permiso Al despertador De la reunión Para grabar ¿No será el anfitrión De la reunión? Yo le pongo Un anfitrión Yo creo que es anfitrión, ¿cierto? Porque el despertador De la reunión Es como el chaño Sí, es el anfitrión Era el anfitrión O sea, yo siempre quise Ser despertador Ah, operador Ya, operador También es posible Yo le pongo ¿Ok? Que a mí no me ha llegado Ninguna solución Espérate, déjame ver la seguridad Que puede que yo sea el problema No, no me aparece nada No me aparece Las opciones de De que tú me estás pidiendo algo No me aparece ninguna señal Tú me dices Que a ti te parecía Te debería aparecer Cuando yo estoy grabando Sí, debería aparecerme Espérate, déjame ver Perdón Perdón la demora Perdón la demora A mí me aparece un círculo rojo Cuando tú te pones a grabar Claro Inténtalo ahora A ver ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? Sí Sí, ahí estoy grabando Perfecto Pausa Si tenés grabación Estoy grabando Estoy grabando Felicitas reacciones Sí ¿Te parece el círculo rojo? Me aparece el círculo rojo Dale, ok Pero vaya a grabar este ratito Que me voy a decir Chao todo Gracias por la próxima No, todavía no Pero Al menos ya sabemos La próxima clase Podés grabarlo todo el video ¿Ya? Ahora déjalo grabando Para que veas Qué pasa cuando termina Todos los que quieran grabar este video Pueden hacerlo Se me fue el aníbal también Ya Entonces Queridos amigos Empecemos con don Seba Que es el que más concentrado Está hoy día Así que felicitaciones don Seba La máquina estaba comiendo Así que hoy día no tiene felicitaciones Don Seba ¿Qué aprendimos hoy día? Aprendimos sobre los contactos Los contactos Donde Por ejemplo Donde están los contactos Los cuadraditos Esos que Sí Que Y Por ejemplo Cuando Cuando he llamado Por teléfono Anotaron el número De teléfono Eso Muy bien En donde dice teléfono ¿Cierto? Sí Pero para llegar a eso Teníamos dos formas Una Si el contacto existía Yo tenía que apretar el lápiz ¿Cierto? Sí Si el contacto no existía Como la velu Yo tenía que apretar el más ¿Cierto? Entonces Aníbal ¿Está ahí Aníbal? Sí ¿Qué significa el lápiz? ¿Para qué sirve el lápiz? ¿Para qué sirve el lápiz? ¿Para qué sirve el lápiz? ¿Para editar? ¿Para editar? Muy bien ¿Y Vale Pesino? ¿Para qué sirve el más? ¿Para agregar cosas? ¿Para agregar cosas? Entonces Si yo quiero agregar un contacto Tengo que apretar Más Agregar Si yo quiero hacer un mail nuevo ¿Qué botón tengo que apretar? César Araya Un mail nuevo Editar No Redactar Redactar Hombre Sí Pero al lado de redactar ¿Qué hay? ¿Qué simbolo hay? Una crucecita Un majo Muy bien Sí Pues lo mismo Que una cruz Yo no estoy discutiendo eso Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Te estoy diciendo que sí Entonces ¿El más? ¿Para qué era Aníbal? Agregar Para agregar cosas ¿Cierto? Para agregar cosas Y si yo quiero agregar un dato a la marca Que no lo tengo Tengo que apretar el Más Más Lápiz 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 Con lápices Lápiz Ya ¿Vamos bien? Sí Ya Mañana que nos toca Para yo recordar Vaca Mira Está Luca ahí Mirando Mira Está Luca Hola Luca Está Luca Hola Luca Ah no Ah no Ah deportista Luca Yo me compré pesa Para poder ponerme las piernas Porque estoy muy gordo Buena No sirve nada Porque estoy todo el día sentado Entonces no me sirve nada Pero me compré las pesas No escucho nada Que es un nada ¿Qué haces sentado? La gana de computador Ya chiquillos Aníbal Mata Velu Seba César Iguales vecinos Incluyendo Jesús y Luca Que quedaron pegados Muchas felicidades Por hoy día Buen día de trabajo Cuídense mucho Pórtense bien Nos vemos mañana ¿En qué es César? En prelaboral En prelaboral ¿Cierto? Mañana vamos a seguir hablando De los tipos de empresas Hoy día aprendimos Los contactos Y los mails En la próxima clase de computación Vamos a empezar con YouTube YouTube Oye Felipe Pero 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 Ahora Se me debería parar ¿Sola la grabación? Una vez que Una vez que yo pare el video Te va a aparecer un cuadradito Que dice que Tú vas a guardar la grabación Te va a decir Dónde quieres guardarla Y ahí que ha guardado automáticamente Ah Se guarda sola Ya Sí Así que Tiene los brazos todos Gracias compadre Muchas gracias Tiene los brazos Muchas gracias Ya Ahora que despertamos Cuídense mucho Nos vemos Mañana Mañana compadre En el mismo canal Y en la misma hora Miren Mándense el corazoncito Falta Nos vemos todos Aprendí a hacer corazoncitos Así que estoy feliz Así se hace Mira Se ponen las manos así Y los gorditos apretados Ahí Ya Muy bien Besitos a todos Mañana seguimos practicando Los corazones ¿Ya? Porque hoy día mañana Chau 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 Nos vemos Chau 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 Chau